Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Ferafilter. En este video veremos la review de James Tavernier de 87, carta, headliner. Nuestro capitán por fin, por fin subió. Ya teníamos mucha ansia de que saliera una mejora de Tavernier. Otra vez estamos en una review de Tavernier en el canal y, como no, tenía que ser el headliner. Hoy fue día de mejoras. Mejoró Leroy Fer, mejoró Maris, mejoró Goretzka, que les dije en la predicción del equipo de la semana. Yo pensé que iban a mejorar, no sé, Smalling, Pepe, mejoraron muchos jugadores. Y de esos vamos a ver también review de Fer. Ustedes me lo pidieron bastante y, bueno, no me acuerdo cuántos likes pedí para la review de Fer de cuando mejorara. Y pues llegaron en su momento. Entonces, aquí, yo lo voy a subir sí o sí, pero de ustedes depende si la quieren ya o más al rato. Llegamos a 200 likes en este video y la subo, así, en corto, 200 likes. Yo creo que llegan en corto, o sea, no ni en dos horas, imagino. Pero ya me cayó la boca, hay que hablar de Tavernier. Por fin tenemos mejora de Tavernier, mejora considerable. Hay gente, ay, es que están muy emocionados porque va a mejorar un punto. Gente, la mejora que le hicieron se nota bastante. ¿En qué aspectos? Uno de ritmo, uno de pase, uno de regate, uno de físico. Pero le subieron dos en tiro y dos en defensa. Se le nota demasiado. Ahorita vamos a hablar y vamos a enseñar clips de este Tavernier. Otra cosa muy importante es que ya sé cómo hacer la celebración de Tavernier. En PlayStation sería, este es R2 y este stick, el derecho, para arriba y luego para abajo. Y en Xbox sería RT, arriba y para abajo con el stick derecho. Ahorita lo van a ver en los clips, pero nada, ya, con esa celebración van a estar todos los partidos. Con esa celebración, vaya. Pero bueno, vamos a hablar de Tavernier. Primero que nada, partidos, ya he jugado muchísimo con Tavernier de 86. Con el de 87 lo probé unos 6 partidos en mi cuenta y en la cuenta de mi sub. Mi carnal Carlos, que le agradezco mucho por prestarme la cuenta. Un 80 de altura. El jugador tiene body type, si no me equivoco, promedio. Debe ser promedio, igual lo voy a checar por si se me olvida. Pero debe ser promedio. El jugador tiene mucha presencia desde su carta de 84. Vaya, bueno, desde la primera. Yo les había dicho, no, 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 no. Ya sé por qué se nota como que con mucha presencia. No tiene stocky, porque hay gente que cuando salió decía, pues tendrás stocky. Pero tiene alto y promedio plus. O sea, el jugador se ve alto. O sea, más de un 80. Por eso se ve como que más acá, mamao. Como lo está en la vida real. Elevado a medio en índices de trabajo, lo cual está brutal para ser un lateral y más. Porque un lateral suele tener esto. No es una contra. Hay gente que se queja de la colocación de Tabernier. Yo no le noté quejas desde su carta de 84. Pero ahorita, si es que tenía problemitas de repente que en entradas no era tan... ¿Cómo decirlo? O sea, no era tan... O sea, no robaba tanto balón. Vaya, él donde se entraba más o el jugador destacaba más era en ataque. Ahora se le nota bastante la mejora de dos puntos en defensa. En colocación, les digo, no tuve ningún problema. Pero además, les digo, el jugador es un jugador perfecto para el meta de este FIFA como lateral. Y eso que a mí me empezó a gustar, ya saben, desde su carta 81. O sea, cuando era una carta tal vez no tan conocida, no tan destacada. Pero ya me gustaba más que Walker. Pero bueno, 3 y 3 que me gustaría obviamente un 4 y 4. Derecho. Y vamos a hablar de estadísticas. ¿Cómo me rindió en cada una de ellas? Ritmo de 95. Ya es un ritmo endiablado. 94 de aceleración y 96 de velocidad de sprint. A mi parecer ya no se le necesita subir. Hay solamente dos estilos de química que yo recomendaría con esta carta. Uno sería el estilo... Bueno, serían tres, mejor. Uno sería Guardian, que es el que voy a recomendar porque le sube regate. Le sube específicamente balance, control de balón, regate. Es junto a defensa que le sube bastante. Es de los estilos de química que más sube defensa in-game. O sea, se sube 5 intercepciones, 5 en cabeceo. Lo que más bajo tiene, que es percepción defensiva, le sube más 10. A 86 la percepción defensiva. 87 de entradas, que sube más 15. Pero bueno, sería solamente más 12. Y Barridas tiene 86, sube más 10. Entonces yo creo que Guardian sería el indicado. Pero también le puedes poner ancla. Aunque creo que ya no lo necesita con la fuerza y el ritmo que tiene. Y luego además, si acaso un columna, si me dices, bueno, le subo más pase. Pero ahorita vamos a hablar de cosas sobre el pase de Tavernier que ya saben que destacaba desde hace mucho. Pero tiene algo esta carta y que voy a mencionar. Que bueno, hay gente que tal vez no lo tiene tan en cuenta con el tema del pase. Ritmo tiene, digo, tiro, perdón, tiene 83. Posición de ataque 85. Se desmarca a las mil maravillas por la banda. Este, sube el ataque muy bien. Definición de 77. Metimos 2 goles. Sí, fueron 2 goles definiendo que el jugador en una 6 agarró a correr como loco. Y en otra sí lo tenía de delantero centro. Porque lo probé de medio centro. De lateral, de central. Que no lo recomiendo de central. A mi parecer, no. O sea, este Tavernier no es de central. Se desaprovecha. Hay una jugada defensiva bastante buena de Tavernier. Luego, fuerza de tiro 89. Y tiro lejano de 87. Que se le nota bastante. De verdad, de verdad, gente. Se nota mucho, mucho la mejora en el tiro. En la potencia que tiene a la hora de tirar. Y creo que esto, pues obviamente, es un pro bastante considerable. Más tomando en cuenta el meta con la línea de 5. Que yo no la suelo usar muchísimo. Pero sí la he usado y la probé para Tavernier. O sea, usé a Tavernier en línea de 5. En la 5-3-2. En la 4-4-2. En la 4-2-3-1. Lo probé en varias formaciones. Y en todas rindió. Tanto de carrilero como de lateral. Aquí está una jugada que casi era gol. Ahí yo creo que fue tema de pierna mala. Si no, sí podría haber entrado. Y aquí, mira. Mira la velocidad que tiene. La diferencia que le saca a los rivales. Ahí yo lo regué. O sea, era primer palo. Se tiró. Pero mira la celebración de Tavernier. Ahí de su carta headliner. Ahí con los ojitos así. Buscando a alguien. Vuelve a 69. Y penales perfectos. O sea, perfectos. Ya tenía 98. Ya era una maldita bestia. Es que 99. ¿Qué? ¿Dónde vas, Tavernier? ¿Dónde vas? Pase de 87. Y aquí les quiero decir algo. Porque los centros son top. El efecto es top de 94. Rasgos. Tiene solamente jugador sólido. Y centro anticipado. Que esto ayuda bastante a los centros. A la hora de el central. Y liderazgo. Pero lo que les quería mencionar con el tema del pase. Es que creo que desde que salió. No hablamos mucho que el jugador tiene 83 de visión. 87 de pase corto. 82 de pase largo. Pero el jugador tiene un pase top. O sea, y eso es desde la carta 84. Se le nota mucha mejor distribución. Vaya en el campo. Sin estilo de química. Por eso yo no le recomiendo subirle. O sea, ya está bastante bien. Ya se le nota una precisión en pases. Pero escandalosa. Más de lo que marca la carta. Eso sí. Y bueno. Regate 87. Se le nota bastante también la mejora. Además que yo creo que lo que más necesitaba. Increíble. Me sacó. No me digas. Ay, ay, chicos. Me sacó. Bueno. Los fails no podían faltar. No. No podían faltar. Este. Pero bueno. Increíble. Como les digo. Como les digo. El tema de. El tema de la compositoria. Las reacciones. Era lo que yo quería que más les hubiera. No voy a borrar. No. No vamos a parar la grabación. Porque esto es. Son cosas mágicas de grabación. Vaya. Vámonos en corto a conectar el esbozo. Este. Pero si no. Este. Persona. Persona. Persona de mi compa. De Carlos. Este. Tomando protagonismo. Tomando protagonismo. En la review. Pero para que quede. Para que quede claro. Bueno. Sigamos. Defensa. ¿Qué me parece Tabernier en defensa? La mejora de más dos puntos. Se la notó en dos cosas. Primero. En cómo se coloca. Yo entiendo que la gente pensaba. No sé. Que se adelantaba mucho. Pero es también por. A dónde va dirigido Tabernier. Y. No era tanto por los índices de trabajo. Sino por la percepción defensiva. La percepción defensiva. Se nota mejor. No es top claramente. O sea. Defendiendo. Todavía no es mejor que Klyber. Pero es que Klyber. Es un jugador. Hecho para la central. En este FIFA. Y Tabernier. Va en el lateral. Por eso me parece. Como lateral derecho. O como carrilero. Este. Tabernier. Es superior. A mi queridísimo Klyber. Aunque Klyber es una bestia. Sí. Pero de central. De central. De lateral es muy bueno. Pero se desaprovecha. Por todas las cualidades que tiene. No me va a iniciar el FIFA. Entonces. Ni modo. Pues vamos a reiniciar. O no. Sí. Sí me inicia. Pero bueno. Es que. Te les digo. Es impresionante. Lo de mi carnal. Carlos. Ahorita le voy a mandar mensaje. Que todavía no acabo. Pero es que como estaba el partido del Barça. Pero o sea. No. Por eso no les traje la rueda tan rápido. Y menos en medio del partido del Barcelona. Pues porque no. Yo andaba ahí sufriendo con mi barcita. Y bueno. Lo siguiente. Que no estamos viendo estadísticas. Pero estamos hablando de cómo me rindió Tabernier. El tema físico. En todo. Destaca. Excepto. En algo. En algo. Que es la agresividad. No estoy diciendo que el jugador no se acerque al rival. Pero si queremos. Poner a este Tabernier. En la perfección. Perdón. En físico. Lo único que le falta es agresividad. Y se le nota ahí un pelín. O sea. Que no es un jugador 100% agresivo. No que no entre. Porque sí. Entra. Pero. Este. El jugador. De repente. Digamos. No se asemeja a otro jugador. Con 90 y pico. 85 de agresividad. Caso. Podría llegar a ser. A ver si tengo a Kluivert aquí. No sé cuánta agresividad tenga. Kluivert tiene 91. Y por eso el jugador. Creo que va mejor destinado. A la defensa central. Vaya. Sin nada más que decir. Vamos a ver el tema. Bueno. Porque ya no hay que hablar mucho. No pasa nada. Con lo de que me sacó Carlos. De hecho. Buena anécdota. Y bueno. No había. No sé si me mandó mensaje. Pero es que como. Como les digo. Pues estaba viendo el partido. Y luego ahorita. Ir a comer y todo. A ver si. Conclusiones. Vamos a poner el precio. En el que estaba en su momento. Ahí está. 186K en Play. 191K en Xbox. Y 200K en Origin. Estilo químico. Que recomiendo. Guardian. Yo recomiendo Guardian. Ahorita le voy a poner. Cambiar el estilo química. De ancla a Guardian. Yo le tenía ancla. Porque yo iba a centrar. Digo perdón. A cabecear. Con Tabernier en los corners. Pero ahorita ya no es necesario. Porque ya tengo cabeceadores natos. Ritmo. Le doy un 10. Creo que ya está. Bastante. Bastante. Bastante bien. El jugador creo que se siente bastante eléctrico. Y que además puedes estar corriendo como loco todo el partido. Y no se cansa por el 99 de energía. Tiro. Se le sube. O sea. Yo le siento. Lo pondría un 8. Vaya. Tiro desde fuera al área está muy bien. Definición. Creo que gracias a la fuerza. Tiro se le anota un 81. 80. Pase 9.3. Mejor. Bastante mejor. De lo que marca la carta. Pero no llega a ser un 10. Tampoco es un pase perfecto. Por las 3 de perna mala. Y segunda. Porque no es perfecto. O sea. No es perfecto. Pero es un pase brutal. Bastante. Bastante brutal. Regate 9.1. Se nota la mejora. Sí. Siguen faltando tal vez las skills. Sería algo que por ejemplo. Dest. Sí tiene. Y este Tabernier no. Defensa. 8.8. Porque creo que se le nota bastante mejor in game. La percepción defensiva. Pero sigue siendo tal vez peor. En ese aspecto. Que un Klaiber. Pero contra Serginho. Serginho Desk. Perdón. Que yo creo que es la carta. Con la que se va a comparar este Tabernier. Creo que están a la par. De verdad. Lo noto a la par. Este. Este Tabernier. Que de este Future Star. Y el físico. 9.8. Que no le doy un 10. Porque le falta agresividad. Solamente eso. Solamente eso. Calidad. Presión 100. Diversión 100. Yo les dije gente. Se tenían que hacer este Tabernier. Ea de los mejores SBCs. O es de los mejores SBCs. Que ha sacado Ea en este FIFA. Rendimiento le doy un 96. Que está a la par de Fer. Digo de Fer. De Serginho Desk. ¿Por qué? Porque Desk. Yo creo que gana en ataque. O sea. En skills. Pierna mala. Le gana en eso. El jugador. O sea. Se desk. Tal vez. Tal vez. En ataque. Es algo mejor. En el sentido. De que te aporta más en skills. Te da un poquito más de seguridad. Con la pierna mala. Además. Que tiene alto o bajo. Y parece que está hecho para línea de 5. Ahora. Tabernier. Creo que es más sólido. Creo que en defensa. Es. Prácticamente igual. Y que en pase a pesar de que Des tenga mejor pase. Tabernier con su pierna buena. Pasabas. No bastante. Pero sí un poquito mejor que ese jugador. Contras. Las skills. La pierna mala. Para ser algo exigente. Porque hay que ser exigente con Tabernier. O con cualquier carta. La liga. Que pues. Obviamente los links ahí. Te limitan. Pero es inglés. Y ahí lo pones en cualquier plantilla. Además que tenemos ya iconos para regalar. Este. Mucha gente se ha hecho iconos. Asegurados. Cosas así. Y alguno que otro te ha salido. Y con 8 lo puedes meter. Y la tercera contra. Es que ya no lo puedes meter. Digo ya no lo puedes hacer. Perdón. Y ya. Obviamente no lo podrías meter a una plantilla. Pero bueno. Si te ha gustado el video. Dale like. Suscríbete. Compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir. Abajo en los comentarios. Que video en específico. Tu sabe que review análisis. O lo que sea. Y nada más. Traeremos review de Fer. En unos minutos. Cuando lleguemos a 200 likes. Y que más. Y bueno. Voy a estar en Twitch. Un ratillo. Ahí platicando. Para que se pasen. En una hora. Media hora. Después de la review de Fer. Y pues nada más. Eso ha sido todo. Yo soy Frafilter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.